En Claro sabemos que las mamás son importantes y queremos que estén más conectadas con su familia, amigos y trabajo. Por eso regálale en su día el doble de gigas. El nuevo paquete de 2 gigas viene con llamadas ilimitadas y gigas gratis para WhatsApp y Facebook Messenger por solo 5 dólares.